Corremos en el tribo se cancha al revivierne, proclamador, campeón de la tercera ciudadana de Madrid, el Real Madrid de Montesco, en una buena jornada. Corremos en el tribo se cancha al revivierne, proclamador, campeón de la tercera ciudadana de Madrid, el Real Madrid de Montesco, en una buena jornada.